La población ha visto con buenos ojos el trabajo ejecutado por el alcalde Miguel Pereira en estos cinco años que lleva de gestión. Pues según datos de una encuesta realizada por la LPG, en la que se les pedía a los participantes que dieran su opinión respecto a una lista de políticos calificándola como muy buena, buena, mala o muy mala, el Edil Migueleño fue el alcalde mejor evaluado a nivel nacional, donde las cosas positivas resaltaron por sobre las negativas. A lo que el alcalde reaccionó sintiéndose muy contento por ese apoyo. Bajando y hemos pasado encuestas internas a nivel del municipio y vamos muy por muy arriba de nuestros adversarios, ¿verdad? Pero cuando sale una encuesta nacional nos damos cuenta que la simpatía y el respaldo, el apoyo a la gestión y a las políticas que implementamos y al estilo también de liderazgo político que llevamos. Y aquí en estas sillas ustedes han podido apreciar cómo han pasado personas de diferentes partidos políticos que necesitan algún respaldo, un apoyo de la municipalidad. Se los hemos dado siempre en el marco de la legalidad. Hemos dado todo un proyecto a la municipalidad de establecer mecanismos de prevención de la corrupción. También nuestro estilo de gobernar no para los partidos políticos sino que para la población en general. Si ustedes ven aquí en mi despacho no hay ninguna bandera de ningún partido político y yo desde el 2015 dije cuando asumí la alcaldía que iba a gobernar para todos. Desde que asumió el poder en el año 2015 ha realizado numerosos proyectos. Entre ellos la reparación y pavimentación de muchas calles en diferentes cantones y colonias. Y otros proyectos como Casa Limpia, Beca Mamá, Beca Joven, Alcaldía en tu comunidad y más recientemente el Instituto Municipal de la Juventud. Y afirma que se vienen todavía más proyectos. 10.000 agricultores son beneficiados con el programa San Miguel Productivo. Hemos reducido un 7% el índice de analfabetismo en el municipio de San Miguel. Cuando yo llegué 14 migueleños de cada 100 no sabían leer y escribir. Ahora solo 7 no saben leer y escribir. Y es la meta que llevamos hasta convertir a San Miguel en libre de analfabetismo. Y eso es un momento importante. Hemos recibido la mayor inversión privada en la historia de los últimos 20 años. Ahora tenemos nuevos centros comerciales, tenemos Avidri, tenemos EPA, tenemos la construcción de paneles solares más grande del país. Está aquí en Ato Nuevo. Y todo eso ha sido posible a una estrategia de captar inversión. Entonces no nos importa también de qué color político o qué parte ideológica es el capital que viene. Siempre y cuando sea lícito nosotros le abrimos las puertas, facilitamos los permisos de construcción. La iluminación del estadio Juan Francisco Barrasa, que sería el primer estadio a nivel de país con estándar FIFA, con 1.200 lúmenes de iluminación. La FIFA pide 1.000, nosotros tenemos 200 lúmenes más. Eso se va a poder autorregular y colocar 400, 800 o los 1.200 de una sola vez, de acuerdo al consumo de energía que queramos tener. Por su parte, la población de San Miguel siente que el alcalde está trabajando a un buen ritmo. Bien, está perfectamente bien lo que él está haciendo, no hay ningún problema. Y las cosas se hacen, las está haciendo pues bien despacio porque si tiene que ser, no a la carrera, porque a la carrera pues no sirve de nada, ¿verdad? En todas las encuestas, el Edilmigueleño siempre se sitúa en los primeros lugares, siendo una de las figuras políticas que obtiene mayor aprobación por parte de los salvadoreños. Incluso dentro del partido FMLN, donde también obtiene el primer lugar en cuanto a la opinión de la población. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros CBF, Michelle González.